La sociedad de amigos imaginarios presenta Estadías largas en el hospital Hola, saludos a todos. Mi nombre es Hank, esto es cierto. Soy el amigo imaginario de alguien que es igual a ti. Y antes de que digas, sí, claro, eso es cosa de niños, te cuento que yo también tengo mi propio amigo imaginario. Una locura, ¿no? Así es, asimílalo. Me contó un pajarito que tendrás que estar un tiempo en el hospital. Eso puede asustar un poco, pero si no estás preparado, por suerte, yo sé una o dos cosas sobre empacar. ¿Qué haces? Estoy tratando de dormir. Oh, bonjour. Lo siento, Claudette. Solo le estaba contando a mi amigo qué podía llevar al hospital. Uy, ¿hospital? Bueno, claro que tendrás mucho tiempo libre, pero puedes hacer que el tiempo vuele y puedas divertirte. Lleva una tableta con tus películas y tu música, videojuegos, libros. Yo prefiero los... ¿cómo se dice? Novelas románticas con galanes. Una locura, ¿no? Y no olvides lo que hace que tu habitación del hospital sea más cómoda. Una almohada, ropa cómoda, fotos de amigos y familiares, incluso un pasatiempo. Yo hago esculturas con palillos de dientes. Quizá tengas un compañero de habitación, así que lleva... Ya sé, Hank. Una tabla de surf, ¿cierto? Tapones de oídos, Teddy. Iba a decir que lleves tapones de oídos, por si tu compañero es... un poco ruidoso. Bueno, ¿sabes? Disculpa, mi amigo. Buah, volveré a la cama. Invitados. No puedes vivir con ellos ni... Bueno, puedes, por eso son invitados. ¿Pero qué es esto? ¿Un hotel? Hablando de hoteles, el hospital no es diferente. Pero en lugar de alfombra, hay linoleo. Ya sabes, por razones de salud. Y la iluminación no es igual. Pero esta es la mejor parte. Hay mucha gente para ayudarte. Hasta harán tus tareas. Limpiarán tu habitación, harán tu cama. En el hospital, nadie te va a pedir que saques tu basura a diario. Oye, Teddy, saca tu basura, ¿quieres? ¿Pero por qué haces eso? Cuando lo piensas así, una estadía larga en el hospital no está nada mal. Seguro nunca será como estar en casa, pero puedes hacerla sentir como un hogar si llevas las cosas indicadas. Cree lo que digo. Es mi especialidad. Pero hazme un favor, ¿sí? Llévate a Teddy contigo. ¡Ey, te escuché, amigo! ¡Qué amable!